... Marcos Paulo, Federico, Zaquinetti, que les habla. Que habla mucho en español. Saludando a toda la audiencia de Verano 360 desde el Centro de Convenciones aquí de Solanas, haciendo una hermosa bohème de Giacomo Cuchini. Una nueva opción para el público que llega a nuestro departamento de Maldonado y contamos con la presencia de personalidades del mundo internacional de la lírica y han adherido y con todas las ganas y con toda la fuerza están y estuvieron en Punta Clásica haciendo lo fantástico que ha sido. Hoy tuvimos la segunda performa de La Foème y fue un gran suceso. Estoy aquí, después del show, y estoy feliz. ¡Gracias por ver el video!